Este padre no está, lo que he soñado Hola a todos, yo soy Tato y les doy la bienvenida porque hoy en esta nota vamos a averiguar cuáles son las cosas más curiosas que ha visto la gente o ha encontrado en la internet sobre toda esta época del Mundial Brasil 2014 Hablemos de las curiosidades que has visto en la internet Pues las curiosidades más como el tema tan trillado de la cuestión de Suárez por la mordida Algunos dicen que dos horas antes se le murió el perro otros dicen que le dio prótesis a un niño y por eso mordió Pues a raíz del partido de Holanda-México lo de la caída de Rubén ha habido como muchos memes sobre... Creo que lo más polémico ha sido lo de Lucho Suárez o sea, ha sido como lo más y los colombianos han aprovechado muchísimo he visto canciones Pues yo solo he visto como los memes de Will Smith Y esas cosas Sobre todo pues toda la, aparte de eso pues toda la, el apoyo, todas las imágenes de apoyo y de patriotismo que hay en las redes sociales con respecto a la selección Colombia que es lo que me llama la atención Me pareció súper gracioso la parodia que le hicieron a la canción del mundial Eso fue bastante gracioso Cuando el hijo de Shakira, que Shakira le dice Mira ese es tu hijo, ese es tu papá James Rodríguez El de James ahorita con tanta cantidad de goles que ha marcado que era James gol, entonces era gol, James gol y él salía así con la protesta de 007 Hay que ponernos de acuerdo, ¿listo? Bueno, muchas gracias Definitivamente son muchas las curiosidades que nos encontramos en internet y todo lo que nos ha dicho la gente sobre este tema Las cosas más curiosas en la web sobre el mundial Brasil 2014 Yo estoy antojadísimo y la verdad ya me quiero ir a mi casa y les voy a pedir que me acompañen para seguir viendo e investigando en internet todo lo curioso que ocurre detrás del mundial Brasil 2014 Una de las cosas que es tendencia de este mundial de Brasil 2014 es una página que creó Google donde hay todos los datos curiosos de lo que pasa en el mundial partido por partido, además el porcentaje de cuánto ha crecido la búsqueda de algunos jugadores del mundial y sobre todo las estadísticas de los juegos Vamos a mirar lo que hacen algunos fanáticos cuando realmente quieren a su ídolo Y por acá tenemos este corte de cabello en el cual se hacen a Messi ¿Lo pueden ver? Ah, ¿qué tal, no? Otra de las curiosidades de este mundial de Brasil es una animación del gol de James contra la selección de Uruguay hecha por Richard Swarbrick Este grandísimo artista británico lo plasmó de la siguiente manera ¿Qué tal la animación, no? Y con celebración y todo, buenísimo Y algo que también podemos encontrar en YouTube de esta época mundialista fue una canción dedicada al jugador número 10 de la selección colombia Hecha por este par de personajes Se llama James Pensé Y con esto los dejo, no sin antes invitarlos a que todos investiguen y busquen en la web sobre esas curiosidades, las tendencias y sobre todo los datos curiosos que ustedes quieren saber sobre el mundial de Brasil 2014 Escúchenla James Pensé que este día llegaría James Pensé que un día en cuartos estaría James Pensé que James tanto bien a mí me haría James Pensé que en un partido tanto gritaría Se puede manifestar lo que he soñado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!